¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He respetado sus normas toda mi vida. Los he protegido. Los he envidiado. ¿Y para qué? Para que me traten como a un animal. ¿Podemos ser esclavos o podemos ser nicántropos? ¡Cántropos! ¡Esta es la última vez que me desafías! ¡Estáis conmigo! ¡Os mataré a todos! Underworld, la rebelión de los licántropos. ¡Suscríbete al canal!